Hoy Padre Santo te damos gracias Señor por tu tiempo, te damos gracias Señor Padre Santo porque hoy hemos venido a tu casa, Espíritu Santo de Dios Hoy hemos venido Padre Santo a entregarte lo que a ti te pertenece Padre Santo, te venimos Señor, te damos contento, alegre, con que se hiciera palabra Señor, te damos alegre, a tu venimos Señor, te damos bien todo aquí Padre Santo, te damos gracias Señor de esta mañana Señor, diventiza tu cuerpo, diventiza tu cuerpo Padre Santo, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor Padre Santo, 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 te damos gracias Señor de los hebreos, donde el apóstol Pablo habla específicamente de Cristo, y hoy quiero hablar de él. Yo creo que tenemos una herencia maravillosa, que es la herencia que nos dejó Jesucristo a los hijos. Amén. Nosotros somos hijos y tenemos que recibir todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Yo creo que no es tanto entrar en una religiosidad, sino que entrar en una verdad de Cristo. Amén. Así que si usted quiere escuchar religión, no lo va a escuchar porque esto no es religión, sino que es salvación. Amén. Así que esto enseña y va a traer un renuevo en cada uno de nosotros. Así que yo quiero que esté atento por lo que Dios quiere soltar en esta mañana. Ahí en el libro de los hebreos, en el capítulo 1, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en este postrero días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice el tres, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Padre, creemos, Señor, Padre, que esta palabra, Señor, pueda traer convicción, Padre Santo, Padre, que sea una enseñanza, Espíritu Santo, para el pueblo de Dios, para nuestras vidas, Padre Santo, porque así la necesitamos, Padre Santo, de la gloria, porque así como el mundo dice, tiempos difíciles, Padre Santo, para nosotros no son tiempos difíciles, Señor, son procesos, Señor, que pasaremos, Padre, pero cuando estamos cementados, Espíritu Santo, en la palabra, Padre Santo, suceden cosas, Padre Santo, extraordinarias, Espíritu Santo, aunque estemos pasando proceso, Padre Santo, aferrándonos, Señor, a la roca verdadera, que es el Cristo, Padre Santo, yo creo, Señor, Padre, que tú ahí, Señor, te glorifica, Padre Santo, de la gloria, como decía el apóstol Pablo, Señor, esta leve tribulación momentánea producirá en aquellos que están cementados sobre la roca, aquellos que están cementados sobre Cristo, producirá un mayor peso de gloria, Padre Santo, de la gloria, creemos, Señor, esa palabra, Padre Santo, de la gloria, porque así, Señor, tú lo haces, lo harás, Señor, y lo vas a seguir haciendo, Espíritu Santo, aquellos, Señor, Padre Santo, que están, Señor, Padre Santo, juntamente, Señor, adheridos, Señor, Padre Santo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, Padre Santo. Acá hablaba el apóstol Pablo, claramente, y yo quiero hablar un poco de esto, de lo que decía el apóstol Pablo, que dice que, habiendo hablado muchas veces, dice, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y a los profetas, ¿de qué le decimos? El profeta Isaías hablaba claramente de la situación que iba a vivir Cristo, cuando decía, como ovejas serán llevados al matadero. Y acá los profetas hablaban, claramente, yo creo que en ese tiempo mucho no se entendía sobre la gente, solamente los profetas querían dar la revelación de lo que Dios iba a hacer en estos tiempos ahora, de la venida de Cristo, en aquellos tiempos. Yo creo que los profetas no se equivocaron, ¿por qué? Porque tenían una revelación genuina de parte de Dios, de la venida de Cristo. Pasaron muchos años, hasta que Él pisó la tierra, como dice el libro de Juan, cuando dice, el verbo, el verbo habitó entre nosotros, y el verbo era Dios, y estaba Dios con Él. Y se hicieron cosas maravillosas, cosas extraordinarias. ¿A qué me refiero? Como dice el 13, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, está hablando del Cristo, del Dios hecho Cristo, aquí en la tierra, era el mismo. Y quien se sustentó todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, por medio de la majestad, y se sentó a las alturas de su majestad. Es increíble esto, de haciendo todo esto que hizo Jesucristo aquí en la tierra, llevándose todas las cosas a la cruz del Carvario, y él creyendo que Dios lo había enviado en la tierra, y lo había enviado con un propósito, y nosotros somos parte de ese propósito. ¿Cuánto dicen amén? O sea que no fuimos descartados en ningún momento. Cristo había venido por cada uno de nosotros acá, y se hizo presente, se hizo visible, se hizo tangible, o sea que caminó entre nosotros, estuvo entre nosotros, o sea que no había nada que habían mentido los profetas, cuando dijo, como matadero, como oveja, irás llevado al matadero. Y yo decía, guau, qué tremendo, ¿no? Y como dice la palabra, que Cristo, en un momento afligido, sabía lo que le iba a ocurrir, y por eso tenía continua oración al Padre, como queriendo decir, oh Señor, estoy afligido, estoy pasando un momento difícil, pero en ningún momento él desobedeció lo que Dios ya le había dicho. Amén. Y eso es bueno, cuando uno obedece a la palabra, cuando uno obedece a lo que Dios tiene en cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice, así que por cuanto a los hijos participantes de carne y sangre, él también participó, dice, de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Así que dice, cuando los hijos participantes de la carne, él participó de la carne, porque estuvo en medio de nosotros. Pero dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. O sea, que la misma muerte, es como que lo estaba esperando a Cristo. Dijo, sí, como llegó muchos profetas, se llevó la muerte muchos profetas, pero aquellos están sentados también a la diestra del Padre. Ellos también están ubicados, pero Satanás lo que quería, diciendo, este es un profeta más, este es una persona más, a este también le va a pasar lo mismo, y también se va a muerto. O sea, que no tenía, no sabía el plan que Dios tenía con Cristo. Como dice la palabra, el mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el imperio, ¿quién lo tenía? El imperio de la muerte lo tenía Satanás. O sea, que él se creía dueño de todo en ese tiempo. Era dueño de todo. O sea, que ya no le hacía daño, nada, porque muchas veces cuando buscamos de Dios, o buscamos de Cristo, y nos metemos llenamente en él, conocerlo a él, y que él se haga figura en nosotros, que por medio de nosotros, y a veces, ¿qué hacemos? Dejamos que el imperio del diablo tome lugar en nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de las enfermedades, primeramente. Por eso hablaba él del imperio de la muerte. Pero, pero esto, como dice la palabra, habitó entre nosotros, estuvo en la cruz del Carvario, ¿para qué? Para destruir, dice, las sobras del diablo. Pues, más adelante dice, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, que no había nada raro acá, no había nada, todo lo que estaba escrito se estaba llevando a cabo a lo que habían hablado los profetas. Toda la palabra estaba siendo llevada de acorde a lo que Dios ya había declarado. Jesucristo fue tentado, fue llevado al monte, cuando fue al monte, fue tentado, ¿qué hizo Satanás? Se le apareció y lo tentó. Pero él tenía la palabra, dice, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, ¿qué preocupación podemos tener? A veces somos tentados. Satanás viene y nos tienta, pero tenemos a uno que superó la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Cristo superó la tentación, vino, pero Cristo tenía una palabra para darle. Cuando Satanás se le aparece y Cristo estaba en ese lugar, en la presencia del Padre, tuvo hambre y Satanás se le aparece y sabía, dice, acá, acá lo toco. Así que, ¿estás con el Padre? Sí. Hace mucho tiempo, sí. ¿Tienes hambre? Sí. No lo negaba, porque era verdad. Y bueno, si tienes hambre, convierte. Estas piedras que están acá en pan, ¡come! Él no podía romper un diseño que ya estaba dado por el Padre. Pero Él tenía una palabra y Él se acordó de esa palabra. No es que la inventó. y Él dijo, no sólo de pan vivirá el hombre. Estaba hablando de lo tangible, de lo visible. No sólo de pan vivirá el hombre, sino que vamos a vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Usted lo cree esto? ¿Usted cree que lo que Dios dice continuamente es alimento seguro para nuestras vidas? ¿Amen? ¿Usted lo cree? Y esa es la tentación que vivió, pero la superó la tentación. Entonces, cuando nosotros estamos tentados, ¿qué más seguro de estar de lo que Cristo ya pasó en ese lugar? Venció a toda obra infructuosa de Satanás. O sea que nada podía oponerse. Así es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Quién se puede oponer a lo que Dios ya declaró en nosotros? Hebreos, capítulo 3, 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, dice, no enderuzcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyeréis su voz, ¿a qué estaba Cristo en la tierra? Para que el pueblo de Dios oyere la voz, que oyere el nuevo pacto, porque Cristo es el nuevo pacto. Y dice la palabra, por cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay cosas por ahí que nos puede superar. Hay cosas que por ahí no estás viendo. Estás viendo que la enfermedad no se va. Estás viendo que la economía no supera a lo que uno pretende. O en la familia, o en tu matrimonio, o en tu casa. Y a veces endurecemos nuestros corazones. Y esa es la provocación que tuvo el pueblo de Israel cuando fue sacado. Cuando es sacado de Egipto, provocaron al Dios viviente. ¿Por qué? Porque murmuraban continuamente de la situación pensando ¿para qué nos sacaste a morir en el desierto? No moremos de hambre, no hay agua. Y empezaba la murmuración. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar la voz de Dios. E hicieron conforme a lo que el corazón decía. Aunque haya venido guerra, dice uno de los salmos, contra mí. Decía el Rey David, no temeré. Aunque se levante un ejército, no temeré. Uno puede haber dejado, sí, pero no estoy viendo lo que quiero ver. En cualquier área. Pero no importa. Voy a seguir participando en lo que Dios ya me dijo. No voy a moverme en el lugar donde Dios ya me puso. Porque si yo me muevo, o sea, si veo lo que no estoy viendo, lo que yo quiero, no importa. Porque yo sé que esta tribulación momentánea va a pasar. Y cuando esa tribulación momentánea pasa, va a venir un peso de gloria extraordinario sobre nosotros. ¿Cuánto dicen amen a esto? Y uno cuando ve ese peso de gloria dice, ¿qué será un peso de gloria? ¿Algo? No. No. Todo. Todo lo que no viste lo vas a ver de una forma extraordinaria. Todo lo que Dios muchas veces juntó y en ese momento difícil que no veías y que decías, no, ¿qué hago? Dejo todo, abandono todo porque no estoy viendo o prosigo. el apóstol Pablo hablaba proseguir, llegar hasta el final, toma tu corona porque hay una corona para cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Por eso, el Cristo de la gloria estaba en este lugar, estaba en la tierra con un propósito para que nadie se pierda, para que nadie salga del camino, sino que todos seamos metidos en ese camino precioso que Dios marcó en cada uno de nosotros para que nadie se pierda por medio de Él. Por eso, Él tenía que cumplir el propósito de Dios. ¿Usted cree que Cristo estaba muy contento de lo que le esperaba? Pero, iba a la oración. Le pedía al Señor fuerzas. Como dijo el Señor, haz pasar de mí esta copa pero que se haga a tu voluntad. ¿En qué estaba? En obediencia. Obedecer. Aunque se levante lo que se levante, yo obedezco a lo que Dios ya dijo de mí. Jesucristo tenía ese pensamiento era el mismo Dios hecho carne pero tenía sus debilidades. La misma palabra dice, Él tenía sus debilidades pero no dejaba que el enemigo toque sus debilidades. ¿Por qué? Porque iba a la presencia del Padre. Nada podía oponerse a lo que Dios ya había marcado en su vida. Por eso, mi hermano, si creemos lo que dice el mundo, momentos difíciles, momentos críticos, pero no importa, nadie me va a mover de lo que Dios ya dijo de mí. El momento más crítico que esté pasando, en el momento más difícil que estemos pasando en cualquier área, Dios ya marcó un rumbo en nosotros. Amén. ¿Usted lo cree que Dios marcó un rumbo en nosotros? metámonos en ese camino, no nos salgamos. El Cristo de la gloria fue mitiporiado, fue maltratado, pero Él seguía caminando, Él seguía descarando la palabra. Nada lo podía mover como hijo. ¿Cuántos hijos hay en esta casa? Somos hijos, nada nos puede mover, ¿sabe qué? por ahí se pone tan difícil. ¿Por qué? Porque ya no le creemos a Dios. Si Cristo hubiese hecho su voluntad, ese cordero que dijo el profeta Isaías no se hubiese llevado a cabo en el matadero. porque no estaba obedeciendo a lo que Dios había declarado. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere esta masa, manipular nuestras vidas. Pero Cristo no se dejó en entrar, sino que Él siguió el camino. ¿Siguió por qué? Porque Él tenía que llegar a la cruz por cada uno de nosotros. Tenía que llegar a la cruz. Él no podía salirse del camino. Aunque sea lo que venga, no nos podemos salir del camino de Dios. ¿Sabe por qué? Está bien, yo me puedo salir porque voy a hacer mi vida, mi voluntad. Y no voy a hacer la voluntad que Dios se ha marcado. Entonces, ¿qué hacemos? Endurecemos nuestros corazones. Y ya queremos hacer nuestra voluntad. el pueblo de Israel cuando sale de Egipto salió con una palabra poderosa. Yo lo saco con manos fuertes, dice. Y lo introdujo al camino a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había una palabra sobre ellos. Pero, ¿qué pasó en ese lugar? Endurecieron sus corazones. Sí, voy de vez en cuando. Sí, a la iglesia no voy tanto porque no quiero ponerme religioso. Es lo primero que dice. Uno se topa con gente y lo primero dice, no, lo que pasa es que yo no quiero ir a la iglesia porque es muy religioso lo que hay y su vida es un desastre. Pero, yo voy a la iglesia. Si, no, yo busco a Dios en la casa. Yo no necesito ir porque Dios ahí me habla, yo leo la palabra, todo. Y están de iglesia en iglesia. no hacen la voluntad que Dios quiere hacer sino que hacen la voluntad de uno mismo. Yo me muevo por mí mismo. A mí nadie me va a mandar. Jesucristo tenía un propósito en la tierra. Fue enviado por el Padre y el mismo decía, todas las cosas que yo hago no lo hago yo porque quiero sino porque el Padre mora en mí. Y es lo que nosotros tenemos que declarar en este tiempo. Que el Padre mora en mí. ¿Quién se puede levantar contra mí? Dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará sobre los hijos. Ninguna arma forjada prosperará sobre los hijos. Yo una vez esta palabra se hizo tanto en mí que continuamente la leía y cada vez que abría la Biblia salía esa palabra. Y yo decía ¿sabes qué queda decir? Ninguna arma forjada así. Nada puede prosperar sobre nosotros. Una noche tuve un sueño y mirá cómo la palabra esta se había hecho vida. Y en ese sueño que yo tuve veía unas personas unos enanitos chiquitos trabajando como herreros y trabajaban herreros y hacían armas y herramientas y yo veía gente que estaba cautiva encarceladas gente que estaba encerrada y yo decía ¿cómo saco esta gente de ese lugar? y me acordé esa palabra y yo cuando estaba en ese lugar era como una cueva y yo decía en voz fuerte ninguna arma forjada prosperará sobre los hijos y las compuertas y las puertas se abrieron. Esa noche mi esposa me despierta pero ¿para qué me despertaste? Le digo que tengo que sacar esa gente de ahí adentro y me decía que ya hablaba medio raro que la desperté y yo le conté el sueño le digo estaba en ese lugar era una cueva le digo y veía gente cautiva gente que estaba encerrada gente que no quiere salir gente que es como te hablaba recién religión religiosidad y esa gente estaba metida en ese lugar y yo cuando descargo la palabra se rompen esas puertas de hierro y empiezo a sacar esa gente y muchas veces esos enanitos son los que preparan las armas para que el enemigo pueda atacarnos pero la misma palabra lo decía que ninguna arma forjada y yo que le creía al Señor y a veces eso que lo que no quiere venir a nuestra vida tormentar Jesucristo no temió en ningún momento él sabía quién era el príncipe de esta tierra pero él estaba siendo preparados él estaba siendo preparado había un príncipe en esta tierra y sabemos quién es el príncipe de esta tierra todos sabemos quién se mueve y quién es el príncipe de este lugar pero había uno ese cordero que hablaba Isaías ese cordero que iba a ser maltratado escupido lo iban a destrozar pero había un propósito pero Satanás no sabía que todo lo que estaba pasando con ese hombre con ese Cristo de la gloria era porque se iba a sentar a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores ese es el Rey que nosotros servimos hay un príncipe aquí en la tierra bueno pero tenemos uno mayor Cristo todo lo que hizo por medio de la cruz fue un puente la cruz es el puente que nos va a llevar a la salvación eterna y eso es lo que quiere Satanás quiere sacarnos del propósito de Dios Hebreos 4 dice temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca y no de no haberlo alcanzado atento atento Satanás quiere sacarnos del propósito de Dios Satanás quiere burlarse de lo que Dios empezó en nosotros pero hay donde nosotros ahí como hijo de Dios soltamos yo quiero que tenemos palabras de Dios para soltar en cada situación por eso Jesucristo cuando fue tentado fue soltada y soltó la palabra en cada situación él iba soltando la palabra en lo que se había levantado él le daba lo contrario a lo que Dios había le había dicho quién era él Satanás no él decía lo contrario y no podía no había forma de detenerlo él sabía dice no tengo forma de detener a este hombre lleva la verdad por todos lados y le creen la sanidad de los prodigios los milagros era extraordinario el mover y Satanás decía cómo lo paro lo provoqué lo intimidé le hice que lo golpeara lo hice que le pegaran y este hombre todavía no se muere este hombre todavía está ahí y por qué lo hace él no sabía nada porque no lo sabe nada porque Dios lo sabe todo él no sabía nada estaba totalmente perdido pero había una palabra yo creo que Satanás nunca fue al libro de Isaías a leer lo que el profeta había dicho como cordero fue llevado al matadero porque Satanás no le interesa leer la Biblia él se sabe la palabra pero no le interesa volver atrás de la palabra sino lo que le interesa es poner un bloqueo sobre nosotros para que no avancemos y cada uno de nosotros somos parte de esa vivencia de Cristo o sea que en ningún momento nos dejó abandonados había un propósito en el cada uno de nosotros por salvación eterna salvación eterna amén y Cristo en los días de su carne seguimos leyendo hebreo y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte esto esto es poderoso dice que fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia a obedecer y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas porque él sabía lo que le iba a pasar sabía que la misma muerte lo estaba esperando pero Satanás puede hablar de muerte Cristo habla de vida por eso dice la palabra y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar yo lo podía librar de esa situación difícil que estaba pasando pero fue oído a causa de su temor o sea que Dios los alentaba continuamente separaba continuamente no dejaba que la situación pero era el Cristo sí pero estaba hecho carne como nosotros él dice la palabra que también estuvo en su debilidad era débil no podía y aunque era hijo por lo que padeció dice aprendió la obediencia aprendió a obedecer cuánto de nosotros obedecemos a la palabra cuánto de nosotros obedecemos a lo que Dios ya empezó o va a empezar en cada uno de nosotros cuando Cristo fue crucificado dice la palabra que habían dos a su alrededor uno decía si eres hijo de Dios bajate de esa cruz y el otro que le decía no lo molestes porque él no hizo nada porque está ahí por nada pero verbalmente naturalmente pero estaba ahí en ese lugar en esa cruz con un propósito nosotros somos parte de ese propósito somos parte de esa muerte dice la palabra que el que no toma su cruz diariamente y se pone en pos de mí no es digno de mí ese que estaba al lado le dijo nada hecho no como tú que robaste mataste tenés merecida la muerte pero él nada hizo naturalmente lo dijo y quien le dijo señor acuérdate de mí cuando entres a tu reino y el señor le dijo si ya estás ya estás en el reino por esa muerte de cruz ya estamos en el reino de Dios por esa muerte de cruz ya estamos somos parte de ese linaje escogido que Dios nos dio cada uno de nosotros somos parte de ese linaje esa herencia y al no salirnos de ella sabe que no hemos muchas veces entendido el mensaje de la cruz muchas veces muchas veces no hemos entendido el propósito de Cristo en la cruz del Calvario solamente de oídas te había oído nada más que de oídas te había oído pero cuando la cruz se hace parte en mi vida ahora puedo decir hoy mis ojos te pueden ver o sea de no salirme yo creo que tenemos mucha palabra mucha palabra de parte de Dios y cuando la hemos puesto por obra cuando hemos sido partícipes de lo que Dios ya declaró y dijo de cada uno de nosotros que somos parte de un reino somos parte del reino de Dios cuando cuando Dios saca el pueblo de Israel eran miles era una multitud yo creo que si nosotros ponemos nos ponemos a dar cuenta de cuántas iglesias hay en el mundo cuántas iglesias hay en América en Argentina en Neuquén si nosotros viéramos si nos juntáramos todos todas las iglesias seríamos ese pueblo de Israel que Dios saca de Egipto y cuántos hacen la voluntad de Dios cuántos caminamos en ese camino que Dios marcó yo cuando leía esta palabra yo veía a este pueblo de Israel saliendo de Egipto todos lo sabemos la historia cómo salieron y ahí cuando me venía de la iglesia de Dios unida caminando yo decía wow parecemos el pueblo de Israel pero no quiero ser parte de una mentalidad dura duro de service de creerle o no creerle a Dios o sería en vano de mismo Cristo en la cruz del Calvario todo lo que hizo por cada uno de nosotros y endurecer mi corazón y no creer en lo que Dios marcó o poderme salir del propósito de Dios yo sé que Dios está continuamente lanzando dardos a nuestra mente continuamente 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 no nos deja en paz pero tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia yo creo que cada versículo que a veces leemos ese versículo tiene que hacerse vida en nosotros porque muchas veces nos ponemos duros o no entendemos o no entendí la palabra y dejamos en vano lo que Dios declaró y lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros yo creo que tenemos un destino más que un destino común tenemos un destino profético en cada uno de nosotros hoy le escuchaba a Joana cuando hablaba del valle de los huesos secos y yo vi guau que grande no porque ese era un ejército que estaba abandonado y cuando el Señor le dijo a este varón profetiza 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 por lo que no se ve profetiza por lo que está seco profetiza ¿cuántos de nosotros profetizamos? este varón escuchaba la voz de Dios sabía y le dijo pero ¿qué puedo hacer acá Señor si esto profetiza profetiza sobre tu enfermedad profetiza sobre tu economía profetiza sobre tu familia profetiza profetiza y muchas veces hemos dejado a un lado porque porque hemos visto la situación más grande y hemos puesto a Dios tan pequeño y yo dije un día está bien estuve pasando una situación muy difícil en mi vida pero en ese momento me vino un mal pensamiento pero lo bloqueé dije no no es así y profeticé y empecé a profetizar y empecé a declarar y esa situación tuvo que huir de mi vida si por una puerta entró por siete salen huyendo desesperadamente cuando nosotros profetizamos o declaramos lo contrario de lo que el enemigo dijo cuánto dicen amén así que yo te incito si satanás vino a decirte lo contrario de lo que Dios ya dijo de tu vida y te has quedado cómodo o te has quedado con esa situación yo creo que este es el tiempo donde tú tienes que romperla y empezar a declarar y empezar a profetizar sobre lo contrario de lo que el enemigo quiere porque el enemigo quiere verte hundido y todo lo que Cristo hizo lo vemos en vano o sea que no tiene fruto no tiene provecho pero cuando yo declaro lo contrario de lo que el enemigo está diciendo yo creo que algo tiene que pasar amén algo tiene que pasar o sea que no nos vamos a quedar tranquilos abrazos cruzados aunque por ahí no entremos o no sepamos mucho de esto pero yo creo que cuando nosotros nos metemos en Dios Dios empieza a darnos la revelación adecuada sabe que como dice la palabra en el libro de Santiago el que te falta de conocimiento que dice pida pídalo 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 no se quede tranquilo ahí no se quede sabe que los violentos arrebatan al reino ¿cuántos violentos hay aquí? sé violento sé violento aunque no entiendas mucho de esto pero yo lo voy a decir sabéis que muchas veces la poca palabra que tenemos lo suelta y son cosas de hecho sabe yo una persona que que está viniendo acá hace poquito y estuve hablando con ella y me decía yo soy nuevo dice o sea recién estoy entendiendo los de dios me dice yo lo conocía a dios así nomás dice pero no a cristo lo conocía crucificado en la iglesia católica dice o sea yo lo veía ahí dice pero yo a veces le decía cristo le digo pero ahora me di cuenta que todo lo que yo estaba pasando era porque estaba atado a este mundo a este mundo y él me decía lo poquito que estoy recibiendo acá lo estoy poniendo por obra lo poquito que tengo lo declaro lo suelto y ha dado de resultado una persona sin trabajo desesperado tiene trabajo ¿por qué? porque soltó la palabra y empezó a declararlo ¿sabe qué? no es un trabajito lo que Dios le dio es un trabajote una buena renumeración y yo me puse tan contento porque con el poquito tiempo que está viniendo con el poquito tiempo que está viniendo ya sabe profetizar profetizó lo contrario lo que el enemigo le dijo no si vos no tenés trabajo no tenés está arruinado que va a la iglesia no yo voy a la iglesia porque voy a ser enseñado adiestrado y y y y si no tengo dinero ahora dice no tengo ahora trabajo no tengo como pagar mis cuentas pero yo empiezo a profetizar y él empezó a profetizar todas las mañanas se levantaba y declaraba profetizaba voy a pagar mis cuentas voy acá porque Dios me va a dar un buen trabajo todas las mañanas dice que estuvo 15 días profetizando hasta que lo llamaron de un trabajo un muy buen trabajo y lo ofrecieron sabe que ahora pagó todas sus cuentas y él está contento ¿sabe por qué? porque declaró lo contrario y eso nos cuesta años y no ha costado tanto empecemos a declararlo continuamente empecemos a profetizar continuamente a declarar lo contrario a declarar lo contrario si Dios tiene un propósito con tu vida si Dios tiene algo para ti empeza a declararlo empeza a declararlo empeza a soltarlo nada se va a oponer a lo que Dios se ha marcado en tu vida ¿lo creen? amén tiene que creerlo mi hermano y empezar a profetizar y empezar a declarar lo que Dios tiene en cada uno de nosotros ¿sabe que? cuando Cristo caminó entre nosotros en ningún momento se tiró atrás o caminó para atrás sino que caminaba al contrario ¿por qué? por cada uno de nosotros yo lo hago lo hago por la humanidad decía porque ya va a haber un cambio va a haber un nuevo pacto en aquel tiempo como dice la palabra que Jesucristo es el sumo sacerdote ahora en este tiempo en aquel tiempo solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santo y al lugar santísimo primeramente entraba al lugar santísimo porque ahí lo iba a ver Dios su situación primeramente antes que el pueblo y eso pasaba una vez por año yo creo que el pueblo estaba afuera esperando desesperadamente habíamos pecado y habíamos hecho cosas estragos pero esperando nos perdonará Dios nos perdonará Dios nos perdonará el hombre entraba el sacerdote entraba al lugar santo ahí todas las cosas que habían después entraba al lugar santísimo y esperando si él no sale ¿qué pasaba? no había perdón no nos perdonará a nadie la gente es desesperada ahí esperando sale o no sale sale o no sale saldrá está saliendo no sale ¿qué pasa? que no sale habrá muerto o ahora vamos a morir todos porque somos todos pecadores pero había uno uno que iba a ser ese que hablaba el profeta Isaías iba a ir a la cruz perfecto sin manchas sin pecado por única vez y tenemos acceso libre a la presencia de Dios por medio de Cristo ¿cuánto dicen amén? estamos libres ya no podemos esperar que el sacerdote entre sino que hay uno que entró por única vez y salió victorioso porque se sentó a la diestra del Padre como ganador ¿cuánto dicen amén? tiene que creerlo así que prepárense prepárate aquel que estaba enfermo aquel que estaba con problemas económicos prepárate porque Dios va a empezar a hacer milagros en todas las áreas Dios ya empezó no sé si yo ya está empezando a hacer milagros Dios ya está empezando en todos los los ámbitos ¿por qué? porque le tenemos que creer y estamos creyendo a Él ¿Pablito? subido así que empezá a declarar empezá a declarar profetiza profetiza que nada se oponga a lo que Dios ya declaró nada puede oponerse a lo que Dios ya dijo por ahí dijo si Dios dijo que yo iba a ser sano y y no sé voy a ver si soy sano no estoy pasando un momento difícil estoy sin trabajo pero bueno capaz que Dios quiere que esté sin trabajo porque capaz que Dios me da un trabajo mucho y me alejo de Él son mentalidades que tenemos religiosas no porque Dios me da un poquito porque no voy a hacer cosas que Dios me dé mucho y me saca de sus caminos pero yo me quedo con lo poquitito mente religiosa religiosa no porque Dios me me hizo que me quede solo porque la otra mujer era mala no podemos declararlo no podemos profetizarlo no podemos declararlo porque a veces estamos tan atados a lo que Satanás dijo no a lo que Dios dice entonces ¿qué hacemos? nos dormimos nos dormimos nos dormimos y pasa el tiempo pasa los días pasa los años no y esta enfermedad me la puso Dios porque parece que me está llamando para ir para allá hemos entrado en un tiempo tan religioso que no no lo hemos creído a la manifestación del Espíritu Santo no hemos creído no hemos creído y el apóstol Pablo hablaba si uno lee todo el libro de Hebreos es impresionante como habla de la obediencia de Dios de Cristo permanecer en Él vivir con gozo con alegría y que ninguna raíz de amargura pueda venir porque habla también el libro de Hebreos de la raíz de amargura entonces cuando tenemos una raíz de amargura trae dificultad a nuestra vida no tenemos la alegría ni gozo podemos tener sí pero yo tengo a Cristo pero vivimos una etapa tan floja sin alegría sin gozo porque esa raíz de amargura viene sobre nosotros y yo puedo orar fervertemente como dice la palabra pero esa raíz de amargura está en mi vida y no lo voy a ver de una forma distinta ¿por qué? porque esa raíz de amargura que está en mí como dice el libro de Hebreos 12.9 va a contaminar la casa va a contaminar mi casa va a contaminar a los que están a nuestro alrededor y eso también lo tenemos que sacar porque eso contamina nuestro territorio y nunca viviremos una vida de alegría de gozo sino que esa raíz de amargura atacará continuamente nuestras vidas y no podremos crecer nunca sacate esa raíz de amargura sacatela y deja que el Cristo como la estrella de la mañana renazca en nuestra vida porque Él es el gozo Él es la alegría Él es el que nos da vida su palabra dice que yo soy el camino a la verdad y la vida y nosotros caminamos en Él así que saquémonos todo lo que perturba nuestra vida empecemos a sacarnos sacámonos saquémonos 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 todo lo que nos sirve y que dejemos que el Cristo nazca en nosotros porque es necesario es necesario que Cristo nazca en nosotros porque tenemos que hacer una nueva criatura como hablaba el apóstol Carlos la otra vez en una palabra que las cosas viejas ya pasaron ¿por qué traerlas a memoria nuevamente? ¿por qué traerlas nuevamente delante? si ya pasaron ya fueron ahora viene lo nuevo el renuevo de Dios la palabra dice que yo haré cosa nueva cada día cada día hace cosa nueva el Señor ¿cómo estamos expectantes a lo nuevo? estamos expectantes a lo que Dios dijo cosa nueva lo de ayer ya pasó no le pongas un parche ya pasó ahora viene lo nuevo mañana viene lo nuevo yo haré cosa nueva cada día dice Dios de Isaías cada día y ese es el renuevo cada día cada día si no pudimos alcanzar bueno lo que teníamos que hacer hoy capaz que no lo vamos a alcanzar pero yo espero mañana lo nuevo pero yo profetizo por el día de mañana yo lo descaro del día de mañana probalo profetizar del día de mañana descarar el día de mañana y vas a tener resultados vas a tener resultados no te apreventes de lo que el enemigo puede hablar de ti sino que yo profetizo profetizo y declaro empezar a declarar empezar a declarar ponte de pie no seas como Eliseo un hombre poderoso de parte de Dios confrontó a los males y a la misma Jezabel la confrontó salió victorioso un hombre poderoso en Dios pero que hizo luego de hacer todo ese poder que fue manifestado en ese lugar en el monte carmelo luego lo vemos llorando en una cueva en un rincón diciendo señor quítame la vida si Jezabel me anda buscando para matarme quítame la vida choco único profeta he quedado no le dijo el señor el día no te confundas no te confundas no eres el único tengo un escuadrón de profetas que están acá todos acá tengo un escuadrón de profetas en esta casa aleluya le dijo el día no te confundas no eres el único aquí en esta casa hay un ejército de profetas que va a empezar a profetizar va a empezar a declarar la palabra va a empezar a confrontar las tinieblas porque hay un equipo de profetas ganador en esta casa cuando dicen amén usted está entendiendo no te confundas Elías está bien me manifesté con gloria en ese lugar pero levántate come y bebe porque el largo camino te espera come y bebe ¿sabe qué? ese es el tiempo donde nos fortalecemos en la palabra comemos de la palabra vivimos de la palabra ¿sabe por qué? porque nos queda un largo camino todavía pero confrontaremos aquellos que se quieren levantar aquellos que quieren frenarnos pero no podrán frenarnos ¿sabe por qué? porque el ángel de Jehová va delante de nosotros el ángel de Jehová va delante de nosotros ¿sabe qué hermano? usted tiene que empezar a declararlo a profetizarlo no se quede callado no deje que el diablo encierre su boca usted tiene que empezar a declararlo ¿sabe qué? las mentiras del diablo no han puesto tan cómodo no porque ya declaré mucho y este todavía no se convierte no importa no importa dile a ese hueso seco que se levante ahora profetiza pero este niño no quiere dile a ese hueso seco que se levante tienes la orden del Dios vivo tienes la orden del Espíritu Santo tienes la orden de decirle esa situación aquellos huesos secos que uno muchas veces lo ve no pero ¿qué puede levantarse? ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿sabe qué? profetiza declararlo empezar a declarar empezar a declarar tu ministerio profetiza ¿sabe qué? el enemigo nos cayó tantas veces nuestra boca nos hizo callar nuestra boca no nos hizo no porque ya fue esa no porque el Señor levantó a otro mentira del diablo dijo somos parte de esa compañía de profetas somos parte de esa compañía de profetas por eso Dios le dijo a Elías Elías no te confundas no eres el único hay una compañía de profetas que está lista para la salir hay una compañía de profetas que está listo para avanzar somos parte de esa compañía empezar a declararlo empezar a declararlo nada se opondrá al propósito de Dios ningún arma forjada prosperará sobre mi vida empezar a declararlo empezar a declararlo profetiza 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 declararlo en el nombre de Jesús no dejes que el enemigo calle tu boca por cualquier situación que pases fuiste llamado para algo grande el Espíritu de Jehová el Espíritu de Jehová empieza a soplar empieza a soplar sobre los huesos secos sopla sobre los huesos secos sopla 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 empiezan los prodigios las señales los milagros empiezan a ocurrir ahora 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 se desata se desata ahora el poder de la profecía sobre esta casa sobre esta casa sobre este lugar ahora empieza a aceptar la palabra de cara de cara de cara de cara de cara de cara lo de cara lo lo que estaba lo que estaba estancado hoy empieza a moverse lo que estaba frenado hoy empieza a moverse hoy empieza el Señor a impulsarlo impulsarlo señor impulsarlo señor impulsarlo 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 empieza a empujar ahora 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús milagros en todas las áreas el Cristo de la gloria el Cristo de la gloria por este lugar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos 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 empiezan a suceder cosas maravillosas yes señor declaramos ministerios declaramos 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 lo que fuiste llamados ahora declaramos acerca como ahora ahora Ahora, 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 ahora Sotopros Sotopros Lo que estaba sepultado Ahora sale Hoy se corre La piedra Hoy el Cristo de la Gloria Está llamando a los Lázaro Salgan de esa sepultura Salgan de esa cueva Ahora Ahora Se levantan con poder Se levantan con poder En el nombre de Jesús Sotopros Si Señor Espíritu Santo Vamos a adorar Vamos a adorar Adorar Empieza a adorar Adóra y adóra Adóra y adóra el que vive Adóra y adóra y adóra Adóra y adóra Hoy renazca mi vida Que el Cristo de la Gloria Hoy se levanta en mi vida Señor Quiero conocerte Quiero conocerte más Quiero conocerte más Señor Quiero conocerte Entra en mi vida Señor Entra Entra Señor Entra 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 Seas tú el que toma el control De mi vida Oh En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Entra en mi corazón Cristo de la Gloria Entra en mi corazón Te reconozco como mi salvador Único en mi vida Te reconozco como mi salvador Señor anota Mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Corro proche Seas parte de mi vida Sé parte de mi vida Sé parte de mi vida Espíritu Santo Oh Señor Tú eres el rey de gloria Tú eres el que toma el control De mi vida Tú eres el que está a mi lado Señor No puedo salir de ti Señor Corro proche Por amado Con amado Aunque se levante guerra Aunque se levante lo que se levante Tú eres el que está a mi lado En el nombre de Jesús Corro proche Tú eres el que resplandece cada mancada en mi vida Tú eres el que está a mi lado siempre, Señor Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo Hoy en las siete de la mañana Oh, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Cristo Jesucristo Jesucristo Eres el Rey de Gloria Eres el Rey de Gloria Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se ha derramado Se derrama tu gracia sobre este lugar, Señor Solamente tú Oh, el Rey de Cristo es un Señor de señores Provocador de vida Eres un provocador de vida Eres un provocador de vida Tú eres Jesucristo Un provocador de vida Oh, eres tú, Señor Protocor de vida Sabra, babababababababa Save theés Gracias, Señor Una etapa nueva, una etapa nueva, una etapa nueva, tiene una etapa nueva. Una etapa, una etapa, una etapa, una etapa nueva, una etapa nueva, provocador de vida. Tú eres, Señor, eres provocador de vida. Ese es el mejor llamamiento que tuviste, Señor. El mejor llamamiento sobre la tierra, porque te hiciste carne en este lugar. Eras el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitaste y caminaste, Señor, porque tenías que hacerlo. Ese era el propósito eterno para la humanidad. Él, Él y sobre todas las cosas. La palabra dice que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu gracia se derramó de nosotros. Se está despertando ese Cristo en varios, en ese lugar. En muchas vidas se está despertando ese Cristo. En muchas vidas, en muchas vidas, necesitamos de Él. Diariamente necesitamos de Él. Necesitamos de Él continuamente. Porque, Señor, No voy a, Señor, a derrochar lo que Tú hiciste por mí. Lo que Tú hiciste por mí. Adórala al que vive. Adórala al que vive. Quiero estar donde Tú estás Y permanecer Exaltando Tu nombre Quiero estar Donde Tú estás Y permanecer Exaltando Tu nombre Quiero estar Donde Tú estás Y permanecer Exaltando Tu nombre Quiero estar Donde Tú estás Y permanecer Exaltando Tu nombre Quiero estar Donde Tú estás Y permanecer Exaltando Tu nombre Quiero estar Quiero estar Donde Tú estar Donde Tú estás Y permanecer Y permanecer Y permanecer Solo Tu nombre Solo Tu nombre Solo Tu nombre Solo Tu nombre Jesús Solo Tu nombre Solo Tu nombre Solo Tu nombre Solo Tu nombre Jesús Jesús Amp 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No deje de adorarlo al rey, no deje de adorarlo Suba su voz, suba su voz Comience a adorar, comience a profetizar en su nombre Zorro, proskerenazos, zorro, proskromana, sé Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y chorros, kerenazos, zorro, proskromana, sé Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Quiero estar donde tú estás Y permanecer exaltando tu nombre Yo quiero estar donde tú estás Y permanecer exaltando tu nombre Yo quiero estar donde tú estás Y permanecer Solo tu nombre Solo tu nombre Solo tu nombre Sus palmas suelen en alto Solo tu Solo tu nombre 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 Yo quiero estar donde tú Quiero estar donde tú estás Y permanecer en mi corazón Y permanecer en mi corazón Quiero estar donde tú estás Solo tu nombre Jesús Solo tu nombre 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 Solo tu nombre